Durante la plenaria virtual a la que fue citado el ministro de defensa para aclarar las dudas sobre la presencia de las tropas estadounidenses en Colombia, el presidente del Senado dejó clara que su labor como jefe del legislativo es defender la institucionalidad del Congreso de la República. La polémica inició cuando se conoció que tropas estadounidenses llegarían al país con el fin de asesorar supuestamente al gobierno nacional en temas de narcotráfico. En respuesta al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, le pidió al presidente Iván Duque recordar lo que dice el artículo 173 de la Constitución sobre el tránsito de militares extranjeros en territorio colombiano. Arroba Lidio Senado dice, con todo respeto presidente Iván Duque, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra carta política establece que abro comillas, permitir tránsito de tropas extranjeras, cierro comillas, en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado de la República. Al ser citado para aclarar inquietudes presentadas por algunos senadores a raíz de la presencia de integrantes del ejército norteamericano en territorio colombiano, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que el día 27 de mayo llegaron a Colombia cinco de sus integrantes con el fin de analizar las condiciones en los sitios donde van a prestar su asesoría. Como miembro del gobierno, como miembro del Centro Democrático, como colombiano respetuoso de las leyes, como conocedor de la estructura del Código Penal, no puedo aceptar de ninguna manera las expresiones injuriosas que se han lanzado contra el señor presidente de la República, que es un hombre de bien, que es un hombre decente, que es un demócrata integral y que llegó a la presidencia de la República después de un ejercicio político prolongado que lo llevó a poner su nombre a consideración de los colombianos en distintas ocasiones. Todo lo que se ha dicho ahora es injurioso y calumnioso. Con respecto a su preocupación, que es una preocupación institucional legítima, una preocupación institucional que hemos comprendido bien, señor presidente, yo quiero terminar haciendo las siguientes aseveraciones. En primer lugar, los ejercicios de cooperación internacional, y este es un ejercicio de cooperación internacional, no significan tránsito de tropas o naves de guerra, ni a la luz de la Constitución Nacional, ni a la luz del derecho internacional. El presidente del Senado agradeció que el ministro de Defensa atendiera a la citación hecha por el Senado de la República, pero a la vez reiteró que el Congreso tiene una atribución constitucional que debe ser tomada en cuenta.